Hola, mi nombre es Marta Borja, soy ecuatoriana, mi profesión es esteticista y camarera, las cuales me han aportado mucho para que yo pueda tener contacto con las personas, en especial y a las mujeres. Este vídeo lo estoy haciendo con muchísimo cariño para agradecer al proyecto por haberme dado esta oportunidad para aportar mi granito de arena. Muchas gracias, pronto nos veremos. Adiós. Hola, buen día, soy Navadía, he nacido en Maroc, pero hace 25 años que he vivido Mallorca, tengo 49 años y ahora estoy estudiando a la Universidad de las Islas Baleas Psicología, ahora es el primer año que hago Psicología y en un futuro estoy pensando en dedicarme sobre todo para ayudar a las mujeres inmigrantes de mi comunidad o de otras comunidades que viven a Mallorca. Adiós. 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 ¿De qué trabaja Ana? Ana, Ana es cantante de jazz. Cantante. Cantante. Ah, eso sí. Cantante de jazz y cuidar niños. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pregunta. Chau. De qué, trabaja Ana, Caterine. Ah, en Caterine es traductor. Espera, no te preocupes, deja que te hagas. Es trayector de... de qué? A un juzgat de Palma. ¿De qué trabaja Jamilato? Jamilato trabaja en el mestre de casa y estudia en su país de contabilidad. Y es estudiante. Y es estudiante del catalán. No, ya está. Demanar a los hombres. Un minuto, eh? Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Y en el momento de que iba a entrar al proyecto, estaba desempleada, pero tenía un asismo. Entonces, se ofre y se le diera a la reforma. Y gracias al microcrédito, pude comprar mis materiales y colaborar en una peluquería. Luego, gracias a los microcréditos, he ido ascendiendo y al final tengo mi propia cabina tanquilada en este centro médico estético. Es una relación de solidaridad y de compromiso entre ellas. Si una no paga, aquella que recibirá su nuevo crédito tendrá que responder por la cuota de la universidad. La única condición, pero no se la ponemos para dar el crédito, en el lugar de la cuota de la persona y en el segundo... Por eso es básico. Sosa, aceite reciclado y agua. Después, adicionalmente, podemos poner esencias, perfumes. Eso lo he hecho con frutas trituradas y puestas al fuego y concentradas por evaporación. Pero bueno, también se pueden comprar estos perfumes. No son tóxicos, porque estos son aceites que son ésteres con aceites que no es tóxico. Esto no hay que poner... Ya os digo, yo no me he puesto, pero... Ay, gracias. A veces te quedan las manos muy finas y luego se te resecan. Cuidado, eh. Primero salsa. Gracias. Gracias. ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Estas dos chicas? ¿Quién es de esas? ¿Ya estabais esta mía? No. ¿Era el nombre del país? Sí, ella estaba y ella estaba. Ella también. ¿Tú eso lo hicimos, tu nombre y todo eso? No, eso no. No, eso no. ¿Aquesta? Ah, perfecto. Os he prendido nota, yo. Paquita, dime. Bueno, me voy a que faltan esas dos chicas. Son españolas, pero. Sí, sí. Vosotros no los han de hacer, pero ¿los lo podían hacer o no? Sí. ¿No? Sí. Pues proyecto no nos vale, ¿no? Sí, para el proyecto el proyecto es... ¿Estás grabando? Callo. Tengo una voz poco comercial. Sí. ¿No te pasa que cuando oyes tu voz dices, soy yo? Es imposible. Pero tú tienes algo especial, tú transmites calma cuando hablas. Sí. Simpatía. En mi casa no dicen lo mismo, ¿eh? No. Voy a mandarte aquí al personal para que se lo expliques. Te vas. Lo es parecí así. ¿Dónde está todo el estilo? Sí. Esto se decidió lo tú. Me la salvación, vas a cómo hacer vídeo porque lo pienso también. Gracias.